¡Bum, bum, bum! ¡That's how it goes! ¡Para play it harder! ¡Transpose! ¡We're gonna dance tonight! ¡And the one in the day! ¡Rock the dance floor! ¡Eh, eh! ¡Let's go! ¡Hola! Muy buenas a todos residenteros. Estamos aquí una vez más en otro evento, el Resident Evil 6. Con el evento de agentes secuestradores, motos y erradas. El evento comienza en 3 días, ¿vale? Estoy ahora a 22 de abril. Pero, de todas maneras, quería hacerlo antes, ¿vale? Porque siempre, a lo mejor, lo hago el día justo y hay gente que no se ha enterado, ¿vale? Porque está siguiendo mi canal, entonces se entera de los eventos que merecen a algunos la pena. Entonces, pues lo hago antes, ¿vale? Para que sepáis de... que lo tengáis ya previsto para estos próximos días. Así que nada, este evento, como ya os dije, que iba a hacer eventos siempre de los trajes exclusivos. Aquí podéis conseguir otro traje para los que no hayáis podido conseguir los anteriores. Y este evento, la verdad, es que tiene un poco de peculiaridad, la verdad. Porque es entre todos estos, todos los jugadores, conseguir 30.000 medallas. Ya os digo que esto según la Xbox, ¿vale? La Playstation 3, no sé si serán más medallas. Supongo que más porque tiene más jugadores online en Resident Evil. Pero para Xbox, vale, son 30.000. De todas maneras, el objetivo más o menos es el mismo, ¿vale? Pues nada, 30.000 medallas conseguidas entre todos los jugadores. Y las medallas válidas para este evento son las siguientes, ¿vale? Has pilotado el avión de Leon Kennedy, capítulo 4-1, ¿vale? Tenéis que jugar ese capítulo para poder conseguirlo. Has cubierto a Serria Jake, ¿vale? Capítulo 4-2 de León, de la aventura de León. Has decidido luchar por un objetivo común. Capítulo 4-4 en León y capítulo 3-5 en la aventura de Chris. Has esquivado los ataques del helicóptero. Jake con el capítulo 4-1. Has prendido fuego a la Vaun, que se acercaba. Jake, capítulo 4-2. Has cerotado a Luz Tanak con Leo y Elena. Jake, capítulo 4-3. Has presenciado un accidente de avión con Ada, capítulo 3-1. Y has salvado a Serria de la Vaun, agresiva. Ada con el capítulo 3-2. El resto de medallas o eliminación de enemigos no constarán para este evento. Así que ya sabéis, solo... Ups, perdón. Solo sirven estas, las que acabo de decir, ¿vale? Pues si algunos no pueden acceder a la página y quieren ya directamente meterse a la Xbox, ¿vale? A partir de estos días. Pues vale, pues para que sepáis que es solo estos capítulos, ¿vale? Aquí los tenéis. Se permite jugar con cualquier configuración de dificultad. Ya podéis jugar en fácil o que queráis. Modo bueno. Se permite jugar tanto modo jugar como multijugador. O sea, podéis ayudaros si sois amigos. Podéis jugar onlinemente, iba a decir, ¿sabes? Y nada, pues solo es eso. Por ejemplo, del primer puesto al 100, 70.000 puntos. Que la verdad es que este evento... Los eventos siempre para conseguir los trajes dan muchos puntos. Pues del primer al 100, 70.000. Y así sucesivamente hasta más de 5.000 quedan 10.000. Aunque sea por participar. Ya os digo porque últimamente, al menos los de Xbox, los de Play, no lo sé. Jugáis solo para obtener a lo mejor el puñetero traje y nada más. Pues el otro evento casi ni llegaba. Bueno, al final llegamos, pero estuvimos hasta un día o dos de casi no conseguirlo. Porque a lo mejor hay gente que lo hace... Por ejemplo, imagínate que hay que conseguir 2.000 medallas. Hay gente que decía, va, me meto a una medalla. Veo que estoy ya participando y espero a que los demás consigan todo. Pues no, porque imaginaos que todos hacemos eso. No conseguimos el traje. Así que por lo menos, esmeraos, conseguir unas cuantas bastantes medallas. Y ayudar, porque si no, al final no conseguiríamos ningún traje. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente evento de Resident Evil. Muchas gracias. Chao. Chau. Chau.